que pasa fanáticos de aquí Willy Fox otra vez hoy un vídeo en la nieve lo que vamos a probar hoy es la velocidad máxima que podemos coger esquiando a ver si pasamos de los 100 y además así vamos a probar la telemetría de gopro vamos a poner el gps en la gopro la telemetría y vamos a calcular la distancia velocidad recorrido el mapa y todo vale el hecho es que estos días he estado probando probé un par de bajadas a saco en las que cogimos 95 97 así y ahora que creo que he encontrado una pista ahí arriba la de arriba que creo que si me pongo a fondo recto podemos pasar los 100 bien que apostáis menos de 100 o más de 100 esto es peligroso no intentéis esto en casa eso no es para dar ejemplo yo tengo un nivel de esquí en el que creo que puedo probar de ir a tope si no lo tienes no lo pruebes efecto bala objetivo pista en menos de 15 segundos para el story del insta a gas posición buena de chus ahora sí vamos en busca de la pista indicada muy importante encontrar una pista que tenga buen desnivel que no tenga baches que no tenga árboles ni nada raro y que no haya nadie como te pongas a tirar a tope con gente en el medio fin es para pegarte una piña solo se puede correr mucho si está vacío para los que se estén preguntando las configuraciones que uso para esquí cuando le damos mucha caña es 2,7k a 60 fotogramas por segundo en super view que es el preset actividad si no sabes cómo van los presets ping aquí arriba te dejo un vídeo todo explicado cuando no grabo tanta acción entonces le pongo 4k en 60 y gran angular si quisieras grabar a alguien de más cerca le pones lineal pero en la acción va más bien el ancho el gran angular o el super view porque entonces aunque giren mucho no te salen nunca de plano vale fanáticos ahora sí lo tengo he encontrado una pista una roja que hace mucho pendiente no hay nadie por lo tanto voy a ir solo a muerte gafas puestas lo único malo es que tiene un poco de sombra y abajo os digo que marca el teléfono de velocidad 1,2,3 gas $%&%&%&% a ver vamos a mirar qué dice la telemetría que hemos cogido ahí voy a poner el brillo a tope para que se vea ni más ni menos que no sé si se ve ahí 120,8 kilómetros por hora estamos on fire chavales aquí tengo a chips adriá que me ayudan las filmaciones vamos a seguir un poco más la intención real de este vídeo era enseñaros bien cómo funciona la telemetría de gopro y el proceso para hacer esto es primero de todo ir a internet y bajarse la aplicación gopro quick abrimos quick con un doble clic juego de palabras una vez abierto el quick se nos va a abrir una pantalla así lo primero que tendríamos que hacer es ir a at media apretamos y importamos los ficheros que querramos entonces ponemos save y estarían aquí los que yo tengo en este caso son todos estos de esquiar y aquí viene el problema si yo cojo el clip donde estoy esquiando este por ejemplo y en las opciones de aquí abajo si apretara adjust gauges aquí me tendría que poner los datos del gps y aquí todas las opciones para poner que sí y que se me mostraran todas el problema es que no sé por qué en la gopro hero 8 en la hero 8 no nos permite esto es como si no detectara que hemos puesto el gps y el gps os aseguro que estaba encendido porque siempre lo llevo entonces ahora mismo lo que se tiene que hacer es descargar otra aplicación una aplicación que es de pago para extraer los datos de gps y luego importarlos es por eso que nos lo puedo enseñar bien hoy y no puedo poner la bajada original con la velocidad todas estas y enseñaros el mapa la velocidad la aceleración y todo eso para que veréis cómo se hace pero he importado otros clips por ejemplo aquí abajo os voy a enseñar un clip de la gopro hero 7 de la hero 7 este por ejemplo hago doble clic y con el gps aquí pone a just gauges y todos estos los podemos indicar que sí que los queremos o que no cuando ponemos a todos que si ponemos safe y aquí como vemos se nos pone el velocímetro el mapa el logo de gopro todas las distancias y el recorrido que hemos hecho si yo le pongo al play veréis que la velocidad irá cambiando y que el mapa va moviéndose por aquí si voy más adelante cuando ya estamos corriendo veréis 19 kilómetros por hora 20 la fuerza de gravedad el mapa por donde vamos pasando a la distancia la altitud etcétera repito todo eso os enseñaré bien cómo hacerlo es para que veáis que con la gopro 8 últimamente no funciona y no he podido explicarlo bien pasada la adrenalina ya estamos en el telesilla el objetivo claro del día de hoy me plantea ver si esquiando sin motor un deporte sin motor se podía correr más que un coche aquí los coches pueden ir como máximo a 120 por hora en la autopista o autovía y en esquí acabamos de los 120.8 kilómetros por hora eso significa que hemos ido más rápido que un coche en autovía y que nos hubiera saltado el auténtico radar niña fotito foto chata pero aquí en la montaña no hay radar que valga y recordad fanáticos a no ser que tengáis una pista de esquí en el jardín no probéis esto en casa para lo demás nos vemos siempre aquí en el canal de Willy Fox WOOOOOO Música 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 Música